Es una apasionada por la música, le encanta bailar la camisa rayá que interpreta Alfredo Gutiérrez. Rodeada de sus familiares en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, María de la Cruz Jaraba Jaraba disfruta la llegada de sus 102 años, tiempo que ha recorrido feliz dejando buenas experiencias de vida. En 1919 en Ovejas Sucre, nació esta mujer emprendedora que hoy se encuentra repleta de destellos blancos en su cabeza, pero con una energía inigualable que es lo que siempre la ha caracterizado. Me gusta bailar, me gusta hablar con las personas que estén alegres conmigo. Su vejez no le ha impedido disfrutar de su cumpleaños, ella está llena de dulzura y de virtudes, ha sido una buena hija, hermana, esposa y madre, en fin una buena mujer. Darle gracias a Dios en este día que el Señor nos lo ha regalado 102 años. Su familia hoy celebramos este día tan especial porque a pesar de los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, ella ha podido superar todo esto del virus. Para la gloria de Dios, ya recibió sus dos dosis de vacuna y está excelente. María de la Cruz Jaraba Jaraba registra dentro de los logros de su vida el dar a luz a 10 hijos. Esta mujer carismática, llena de vida, tiene 36 nietos, 31 bisnietos y 18 tataranietos, los cuales con frecuencia la visitan recordándole el cariño que sienten hacia una abuela. Su vida ha estado enmarcada por la felicidad, vivencias y alegrías. Parte de sus años se dedicó a la agricultura en Granada Magdalena, junto con su esposo ya fallecido, Medarno Navarro. Solo nos queda darle gracias a Dios y ver este ejemplo de mujer para mucha juventud que apenas comienza su vida. Esta matriarca de arrugas infinitas que surcaron su rostro es una apasionada por la costura, la poesía y las historias de antaño. Ella recuerda con mucha claridad la carta de su primer amor y la recita entre balbuceos. Mi primera carta es devolvértela, pero habiendo tantas jóvenes, tan bellas y llenas de atractivos, que hayas tú fijado en mí. Pero si es de tu gusto unir tu corazón con el mío, no tendré ningún inconveniente en acertarte tus palabras, siempre y cuando que vayan de acuerdo con tu familia. Doña María explica que el secreto para lograr tener una vida larga y plena es mantenerse alejado de los vicios y comer de manera saludable. Como gallina triolla, como guantina, como conejo. Es todo una actriz. Participó en el video de la canción El traje cortico de Iván Villazón y Saúl Lálema. Los familiares de María de la Cruz Jaraba Jaraba festejan un año más de felicidad al lado del tronco firme de hijos, nietos, bisnietos y demás ramas de este árbol genealógico que el Todopoderoso ha tenido a bien permitirle cumplir con alboroso el cumpleaños 102 de una existencia feliz y productiva. Y pudiera así escribir un párrafo más de lo que aseguran, es un libro cuyo epílogo se escribirá cuando Dios así lo determine. ¡Feliz cumpleaños!